Estamos aquí en CNN contigo conversando con Francisco Alvarado acerca de un interesantísimo encuentro que se va a realizar este domingo 4 de diciembre llamado Un Juego, Un Salto, Un Vuelo. 115 niños que participaron de sectores vulnerables, que participaron durante 8 meses en talleres circenses, van a mostrar su trabajo junto a sus monitores. Estábamos conversando Francisco precisamente de este encuentro, tú me dices que es gratis, es familiar, ¿qué es lo que vamos a ver ahí en detalle? El resultado de un proceso, un proceso de acercamiento al circo, del juego con el circo donde el chico aparte de aprender técnicas también va a vivir la experiencia de creación. Ese día los chicos se visten, se maquillan, la carpa se produce con luces y es el momento en que el chico es el protagonista que se para dentro al centro de la pista y esa familia que a veces es muy disfuncional o que a veces él sufre ciertos abusos dentro de la familia, esa familia hoy día lo aplaude. Y eso también es muy importante, que el chico sienta el reconocimiento de su familia, que se dé cuenta también que hay otros niños también que están viviendo este proceso, lo alienta a seguir en este camino de lo que es el arte, el arte circense. Esas imágenes que estamos viendo, Francisco, ¿tienen que ver con lo que ustedes realizan, verdad, en algunos sectores de la ciudad? Sí, exactamente. Eso es la escuela del circo, esa es la clase de trapecio valante. Nosotros trabajamos técnicas que están desarrolladas en el ámbito más contemporáneo. El proceso también de aprendizaje está muy asesorado en términos de seguridad. Ahí es nuestro espacio básicamente, lo que era el ex mundo mágico, ahí está la carpa, ahí va a ser el encuentro este día domingo. Cuéntanos, los jóvenes, niños y jóvenes que participaron, tú me decías que entre 5 y 16, 17 años, ¿cuáles son las características que tienen estos niños? Descríbelos, ¿de dónde vienen, van al colegio? ¿Cómo son sus familias? ¿Qué problemas tienen? Bueno, básicamente viven en sectores vulnerables, en sectores donde muy pocas veces tienen acceso a lo que es actividades culturales y artísticas. No todo el mundo tiene un problema familiar, una familia disfuncional, pero el hecho de a veces estar en situaciones de riesgo lo está dejando en desventaja. El circo lo que hace es poder entregarle una herramienta bastante eficaz, como te explicaba antes. En una clase el chico se puede dar cuenta y puede hacer clic en términos como de autoestima. Nosotros trabajamos con el concepto de la resiliencia, desarrollo de la autoestima, uso de la creatividad, red de pertenencia y el sentido del humor. Es vital. Bajo estos cuatro principios el circo se funda en lo que es la acción social. Y en ese sentido, ¿cuál es el principal problema que ustedes enfrentan hoy día? A ver, que el chico no vuelva porque no hay más, por ejemplo, financiamiento para seguir manteniendo estos talleres. ¿Qué pasa ahí? No, básicamente el hecho como del trabajo en terreno, el riesgo muchas veces son las contrapartes. Nosotros hacemos las intervenciones teniendo una contraparte. No es que el circo del mundo llegue y se posesione en un lugar y vamos a hacer un circo. Tenemos que tener un colegio, otra organización social que nos permita aglutinar y convocar a los chicos. Mira, aquí tenemos la página web. Cuéntanos un poquito, Francisco, para que la gente sepa cómo entrar, decir qué cosas puede encontrar aquí. ¿Cómo poder aportar, por ejemplo? Buena pregunta. Justamente nosotros ahí tenemos a mano derecha de la pantalla el club de amigos. Hace poco empezamos a articular. Como un ONG que es el circo del mundo tiene una dificultad muy grande en términos de generación de recursos. Si bien tenemos la capacidad de generar recursos propios a través de la venta, producto y servicio, generamos aproximadamente un 50% de nuestro presupuesto. Y el otro 50% es a través de fondos concursables. Eso significa que nos ponemos en una situación muy vulnerable también. Estamos articulando esta red de amigos que puedan apoyar las acciones sociales del circo del mundo. Becar a algún alumno que venga del programa social, financiar una muestra. O sea, hay gastos impresionantes. Lógico. Para hacer esta muestra hay que arrendar generador, luces, todo. Y aprovechando este tema me gustaría hacer la invitación también a los empresarios. Nosotros contamos con certificado de la idoneación cultural para darle continuidad al circo. Para poder transformar el circo del mundo en el espacio del arte circense en Chile. Como sucede en alrededor de todos los países desarrollados del mundo. Tenemos el ejemplo de Francia donde existen más de 300 escuelas de circo. Donde el arte circense está siendo integrado a lo que es la malla curricular de los colegios. Porque se dan cuenta que el circo primero que nada hace feliz a la gente. Y luego consigue desarrollos cognitivos muy importantes en el individuo. Eso está más que visto. De todas maneras, Francisco, vamos a recordar entonces un juego, un salto, un vuelo. Así se llama este espectáculo. Los 115 niños de sectores vulnerables que estuvieron 8 meses participando en talleres circenses van a mostrar su trabajo. Esto es el domingo 4 de diciembre a las 8 de la noche en General Bonilla 6100 de Loprado. ¿Es difícil llegar allá? ¿Algún metro, algo? Metro Pajaritos. Hay que caminar desde el metro aproximadamente unos 7 minutos. Los invitamos a que vayan al metro porque es la forma mucho más cómoda. Van a caminar por lo que era el ex mundo mágico. Se van a encontrar con una carpa. Aproximadamente caben unas 600 personas. La actividad va a terminar relativamente temprano. También pueden acceder después al retorno a sus casas en metro. Y los que puedan llegar en auto también tenemos un espacio de estacionamiento. Bien pues, Francisco, mucha suerte entonces por este lindo trabajo que usted deja. Muchas gracias a ustedes. Cerramos estos 30 minutos informativos. Ya viene más Sala de Noticias.